Amigos Vianosoros, hoy nos encontramos desde el hermoso pueblo de Cuamo con nuestro amigo el alcalde Tato García Padilla. Gracias por estar con nosotros en Vianosoros. El placer es mío, bienvenidos a Cuamo. Muchas gracias. Pues alcalde, yo tengo muchas preguntas para usted en términos de lo que es la visión de un alcalde y la cultura de un pueblo. En términos culturales, ¿qué ha logrado Cuamo hasta ahora? ¿Qué ha hecho? Bueno, lo más interesante que hemos logrado es el casco urbano, defenderlo y que se mantenga como el epicentro de la ciudad. Puerto Rico creció en sus cascos urbanos, en su centro de los pueblos y se formó desde ahí y lo que hemos hecho es defender ese patrimonio histórico que es nuestro centro, nuestras estructuras y su arquitectura y promover lo que son las costumbres nuestras, la música, el arte, y el confraternizar, que el pueblo se pueda seguir encontrando y que la plaza sea ese epicentro. Yo creo que culturalmente, yo creo que es de las cosas que Puerto Rico ha perdido más. Ahora nos encontramos en los centros comerciales y hemos perdido mucho de nuestra cultura y de nuestras maneras de ser al haber abandonado las áreas urbanas. O sea que usted coincide con nosotros en términos que entendemos que los pueblos se están mudando hacia estos famosos moles y estamos abandonando los centros de los pueblos, que es donde en realidad nace nosotros como puertorriqueños, ¿no? Y donde los pueblos nacieron, donde los pueblos crecieron y donde lograron que mucha gente se desarrollara. Yo soy de los que digo, de los que somos criados, nacidos y criados en las áreas urbanas, en los pueblos de la isla. Tenemos mucho más oportunidades de desarrollo que los que crecieron en urbanizaciones cerradas y en colegios donde no le permitían interactuar con las diferentes clases sociales. En el caso de Cuamo, hemos trabajado bien duro para que ese área, ¿verdad?, donde nos podamos encontrar todos, que prevalezca una sociedad buena, una sociedad con calidad de vida y que pueda esa sociedad cuameña aportar a la puertorriqueña. Y hablemos un poco de la actividad que usted tiene hoy. ¿Esto es algo que se hace mensual? Nace de eso, de las actividades que hemos trabajado para fortalecer el área urbana. Nace del Maratón San Blas, que es un evento cultural nuestro, aunque es deportivo, es cultural, que nos identifica como pueblo. ¿Y qué podía nacer de ahí que pudiera ser permanente? Y ahí sale el Paseo de la Bandera, que son en honor a los joggers de los diferentes pueblos que han corrido el San Blas por los pasados cincuenta y pico de años. Y de ahí, de ese reconocimiento a nuestra gente, pues ha seguido fluyendo la visita de gente que se identifica con su pueblo aquí en el pueblo de Cuamo. A eso crece, pues que pusimos, había un lote ahí, el baldillo al lado, hicimos una tarima con los postes que cayeron del huracán y pusimos jóvenes cuameños como negociantes y se ha creado un corredor cultural ahí donde hay artesanos, ya tú has podido ver, está el Teatro Hollywood que tiene mucha historia y le ha dado un renacer al área urbana extraordinaria. Eso ha impactado también los restaurantes, los negocios de nuestro pueblo, farmacias, garajes de gasolina. O sea que el fortalecimiento de un área culturalmente fuerte produce una economía extraordinaria. O sea que la cultura sigue produciendo desarrollo económico en nuestro país y aquí lo vemos los domingos. Y yo creo que eso es algo que el alcalde ha logrado y me gustaría que otros alcaldes vieran la visión que él tiene. También, independientemente de partidos políticos, es la visión que la cultura genera economía. Sí. Y entonces, y lo ha visto en muchos pueblos de diferentes colores, ¿no? Que han movido este sistema cultural donde traen artesanos, empresarios, artistas y logran unir al pueblo. Esta actividad hoy no le ha salido del municipio ni, no sé, ni en dos o trescientos pesos. Yo creo que no le ha salido del municipio porque los comerciantes se fueron a buscar auspicio, pero los amantes de los volkis nos pidieron llegar a presentarse para estar ahí con nosotros, un volkisangueo, y le dijimos que sí. De momento, uno de los comerciantes dice, vamos a tener a Tito Auger. Pues ya hay Tito Auger y el muchacho que estuvo antes. Ya hay dos artistas puertorriqueños que estuvieron en Tarima. Y hasta tiene una guagua que los pasea y da la vuelta. Hay un payaso que tiene la payaseadora y está dando vuelta a los sitios históricos y culturales de la ciudad. O sea que se genera una dinámica económica a través del fortalecimiento de las áreas históricas de nuestro pueblo En este caso, el casco urbano de nuestro pueblo, que tiene mucha riqueza histórica y que creemos firmemente en la manera en que fortalezcamos las zonas históricas y las podamos producir con detalles sencillos, podemos producir desarrollo económico. Excelente. Muchas gracias, Escalde, por la oportunidad de hacer vida de nosotros. Es un placer para nosotros tenerlos aquí. Y para nosotros es un honor tener la oportunidad de entrevistarlos. No, el honor es nuestro. Bien. Gracias. Gracias.